Youtuberos, acá tenemos unas fotografías de esas que hacemos con nuestro teléfono móvil y las hemos convertido a dibujo con unos pequeños programas o scripts especializados para Photoshop y son muy fáciles de encontrar e instalar desde Pensy Pixel con la barra de navegación nos vamos deslizando hasta que aparecen estos pequeños programas y son muy sencillos de instalar y si usted usa el navegador Google Chrome con el botón derecho del mouse pulsamos sobre Lapis Pencil Vecton Box Script y damos un clic en abrir, enlace en una nueva ventana aparece la nueva ventana, presionamos Enter y en la parte inferior izquierda aparece la primera descarga volvemos a la página principal y con el botón derecho del mouse presionamos sobre Lapis Pencil Vecton Box Acuarela y damos un clic en abrir, enlace en una nueva ventana, aparece la nueva ventana, presionamos Enter y en la parte inferior izquierda aparece la otra descarga nuevamente vamos a la página principal y con el botón derecho del mouse pulsamos sobre Lapis Pencil Vecton Box Marker y damos un clic en abrir, enlace en una nueva ventana aparece la nueva ventana, presionamos Enter y en la parte inferior izquierda aparece la otra descarga ahora vamos a los tres puntitos y presionamos sobre descarga, aparecen los programas y pulsamos mostrar en carpeta pulsamos sobre el primero, damos un clic en abrir y pulsamos en extraer en y se abre esta ventana y los programas los vamos a guardar en documentos y aceptamos y así en documento hemos guardado todos los programas y ahora vamos a aprender lo fácil que es usarlos con Photoshop pulsamos en abrir y para el ejemplo usaremos estas imágenes de 500 por 500 y si las imágenes fueran más grandes serán reducidas automáticamente a 500 por 500 las destacamos y pulsamos en abrir y aparecen en la pantalla principal si sobre la imagen aparece este candado lo quitamos pulsando sobre él para cambiar la imagen a dibujo pulsamos en archivo secuencia de comandos, explorar y damos un clic en documentos que es donde están los programas que hemos descargado pulsamos sobre lápiz pixeles vento box script y a usted le aparecerá otro icono entonces pulsamos sobre él, damos un clic en abrir con y buscamos y elegimos Photoshop y aceptamos y desde ahora todas las fotos se transformarán a dibujo en Photoshop damos un clic en cargar y los scripts comienzan a transformar la imagen a dibujo es decir, esta imagen después de varios segundos se ha convertido en dos cómics ahora con esta imagen vamos a probar otro de los scripts que hemos descargado presionamos en archivo y damos un clic en secuencia de comandos pulsamos en explorar y nos vamos a documento presionamos sobre pencil pixel vento marker trial pulsamos sobre el icono de pencil pixel vento marker trial y pulsamos en cargar y desde ahora el script comienza a transformar la foto a dibujo dentro de Photoshop y después de unos cuantos segundos ya la imagen ha cambiado a segundos así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se usa la línea de tiempo de Photoshop y este link para aprender cómo poner el diablo en los ojos de una mujer con Photoshop y este link para aprender cómo convertir la cara de un hombre en dos caras diferentes con Photoshop y este link para aprender cómo fusionar el cuerpo de una mujer y el de un hombre con Photoshop y este link para verlo